Y ahora estamos en el barrio Colinas del Sur, estamos visitando distintos barrios con nuestro programa Colombia se levanta para conocer lo que está pasando en el proceso democrático de las juntas de acción comunal y estamos acá con algunos vecinos que integran una de las planchas de este barrio Colinas del Sur ¿Cuál es su nombre? Amparo Marín Doña Amparo, felicitaciones, el proceso democrático en el que ustedes participan Qué bueno verles a la comunidad unida para sacar sus barrios adelante Sí, la comunidad está muy optimista, han hablado de una renovación, quieren un cambio quieren que traigamos cosas positivas, todas aquellas ofertas institucionales que el gobierno tiene para la comunidad y están en esa búsqueda de oportunidades, así de como líderes, estamos ahí dispuestos para servirles y para ayudarles y han concurrido normalmente a la votación, entonces estamos muy optimistas empezando que el día fue bastante resplandeciente a comparación de ayer lluvioso ¿Quieren cambios en el barrio? Es decir, que no están satisfechos con las gestiones anteriores Porque generalmente las personas allí se radican y quedan 15, 19 años, entonces ya se vuelve todo muy monótono explican ellos y han visto nuestro trabajo, nuestras labores, ellos quieren como algo más ejecutorio algo que relativamente lo represente a ellos bien y se den esas buenas utilizaciones de los recursos del Estado entonces en ese orden de ideas ellos quieren cambiar, quieren que haya un cambio positivo para que también se le dé participación a la comunidad porque a veces hay indiferencia por la misma forma como se han venido comportando muchas juntas de acción comunal entonces ellos han estado como receptivos, como apáticos, pero ven que nosotros en nuestro trabajo involucramos a todo el mundo, los hacemos que participen, los tenemos en cuenta en las tomas de decisiones precisamente son ellos los que deciden que se debe hacer por el barrio o sea, ellos están muy contentos y dicen que ya era tiempo de esa renovación y en ese orden de ideas pues lo importante es cuando la gente está contenta con nuestro trabajo dice que los 365 días del año nos han visto haciendo labores dentro de, no solo de los entornos, de los sectores sino de todas las comunas ¿Cuáles son las necesidades principales aquí del barrio Colinas del Sur por las que hay que trabajar en los próximos cuatro años desde la Junta de Acción Comunal? Ah no, pues desde el entorno de aquí se ve mucha inseguridad hay mucha necesidad más que todo lo que nosotros más, o sea, fundamentalmente como líderes queremos que la gente hablemos un solo lenguaje, que la gente se apersone que la gente vuelva a tener sentido de pertenencia porque es muy triste cuando solamente un líder o dos líderes pueden hablar o cuando hay algún líder impositivo y entonces se desconoce todo lo que la gente quiere eso no queremos nosotros queremos que todos nos comprometamos porque la problemática, uno va, hay inseguridad ahí también vienen las entidades, abren huecos, dejan huecos y entonces no hay como ese doliente o ese sentido de pertenencia entonces queremos que todos busquemos esas oportunidades también hay, o sea, hay mucha gente desempleada hay mucha gente que necesita educarse y tenemos también el Estado por medio con estas instituciones como el SENA Colombia Se Levanta, un programa para la gente Colombia Se Levanta Ya hablamos con los integrantes de una de las planchas y en este barrio, Colinas del Sur, hay otra plancha esa plancha es liderada por el señor, ¿cuál es tu nombre? Alexander Gutiérrez ¿Cómo va ese proceso para la plancha de ustedes? Vamos bien, pues la gente, la comunidad es una persona que la mayoría somos propietarios los vecinos que son inquilinos, pues también nos invitamos a participar en la plancha de nosotros todo va correctamente, transparente ante todo, pues, la honestidad ¿Usted entra en una plancha que dicen o por lo que nos decían los de la plancha anterior lleva ya muchos años aquí liderando el barrio? ¿Cuáles son los principales trabajos que se han desarrollado por la comunidad? Bueno, primero que todo, pues, yo llevo por ahí unos 10, 15 años en el barrio hace dos periodos estoy aquí en lo de la Junta de Acción Comunal ¿Qué han hecho los líderes de 15 años atrás? que de pronto no se les reconocen ya porque las cosas se olvidan la pavimentación del barrio, los andenes del barrio las líneas telefónicas, los parqueaderos ¿Ya? Todas esas gestiones las han hecho las Juntas de Acción Comunales anteriores ¿Ya? Entonces ¿El referente, perdón, el referente a usted dice que la pavimentación ¿Por qué pene esa pavimentación? Salió de nuestro bolsillo nos tocó dar una cota y la gente de tiempo, la señora Cecilia que era la, que era la la, eso, ella era la presidenta entonces, nosotros dimos una plata que inclusive sacaron un excedente este es el momento que no nos lo han dado para nosotros sacamos plata de nuestro bolsillo para pavimentar y ella por medio del político que ella estaba nos regaló lo que fue el material pero nosotros pagamos la mano de obra con nuestro bolsillo O sea que fue un proceso de autopavimentación Correcto, correcto ¿Y usted era la presidenta de la Junta en esa época? ¿Venga para acá? Me había dado mucha pena decirle algo Sí, ¿cómo está? A nosotros no nos regalaron nada porque lo que nos da un político a nosotros es retribuido por los impuestos que nosotros pagamos o sea que a nosotros no nos han regalado nada ese trabajo se ha hecho las juntas de acción comunal que han habido aquí se han trabajado sí, porque cuando nosotros pasamos a este barrio este barrio eran puros lotes nosotros fuimos construyendo y esto era sin pavimento los parques no existían nos ganamos la cancha de fútbol que hay al otro lado que es la zona recreativa de este lado porque también estaba perdida la recuperamos con Claudio Borrero ¿Por qué cerraron un parque infantil? ¿Cuando íbamos al barrio? No, aquí no ha habido parque infantil nunca ha habido un parque que estaba en la zona en el parque de allá ¿sí? un parque donde usted sabe que la comunidad tristemente no cuida entonces lo cogieron unos viciosos y se metieron allí robaban y todo entonces no había quien ayudar a vigilar nos tocaba que erradicar a los viciosos porque los niños no podían jugar de ahí entonces el parque se... ¿La Junta de Acción Comunal lo dejó cerrar? ¿No colaboró en eso? No, se hizo se estuvo que se quitaron y se llevaron a la zona de recreación de allá están los juegos que estaban ahí están en la cancha de acá arriba que es de nosotros en la cancha de fútbol que hay acá ahí están los juegos los juegos simplemente se quitaron ¿Por qué acá? cuando usted dice que es de nosotros la cancha allá ¿por qué los miembros acá no tienen? o sea, pongamos yo pertenezco a la tercera edad ¿yo tengo que ir hasta arriba al parque Nápoles? No, porque resulta que ahí lo tiene o sea, el señor Gersaín que él es el dueño desde que él está que hace cuánto tiempo y uno no tiene derecho a esa cancha entonces me pregunto por qué ¿Por qué dice ella que no tienen derecho a la cancha? ¿Quién manipula la cancha? Bueno, vea vea, vamos a hablar qué pena perdón, doña Lucia doña Lucia, sí no sé qué le pasa a usted siendo que usted es propietaria fundadora del barrio no sé por qué esa inquina y esa ira contra todas sus vecinas su gente que comparto con ustedes estoy hablando no si vamos a hablar aquí de verdades ¿ya? aquí hay una juntación como una anterior que ganó ¿ya? y hubo unos movimientos de unas platas que se robaron ¿ya? el tesorero no se robaron momentico se la robaron porque cuando yo callo otorgo y cuando yo callo soy culpable ¿ya? el tesorero se cogió una plata 3 millones de pesos ¿ya? y se los gastó se le preguntó al tesorero anterior que por qué se había cogido esa plata que quién lo ha autorizado y dijo que ya le había comentado al señor John Jairo el señor John Jairo era el presidente de la junta uno no puede juzgar porque si era el tesorero no tiene nada que ver con el presidente porque el señor tesorero el tema de la cancha que es el que estamos tratando no, no, no pero termino el otro ¿sí? sí se le preguntó al señor tesorero que se había gastado la plata que él le había comentado al señor John Jairo que era el presidente que necesitaba esa plata para llevarla al Fondo Nacional de la Oro entonces ¿cómo así? una plata que es de la comunidad para el Fondo Nacional de la Oro para su beneficio propio el señor presidente en ese momento no nos dijo a nosotros nada y la plata se nos está perdiendo entonces son cosas que eso si no lo decimos ¿ya? y es su señor Duero bueno, listo ¿por qué dijo el señor presidente? ¿qué haga la gestión? bueno, ¿quién administra la cancha? ¿qué es el tema que queríamos tratar? a ver la administración ¿para acceder a la cancha es libre para toda la comunidad? puede ir toda la comunidad a la cancha de no un momentito por favor la cancha está abierta de las 6 de la mañana hasta las 9 de la noche hay unos horarios para que vayamos nosotros porque hay un comodatario que necesita también descansar ¿ya? desde las 9 de la mañana perdón desde las 6 de la mañana está abierta la cancha pero no decimos que el señor Gersaín cogió un peladero allá donde no imaginó viciosos marihuaneros atracos y violaciones y él ha hecho un escenario digno para nuestra comunidad ¿de plata de él? ¿la cancha es de él? no la cancha las platas las ha dado el gobierno ah ya ha gestionado las platas pero la cancha es para toda la comunidad bueno a ver venga miremos la cámara ya cada partido que hay él lo alquila a 50 mil pesos entonces él no está perdiendo allí entonces no digamos que él no pierde cada partido cada evento que hay en la cancha y que siempre hay son 50 mil entonces él no está perdiendo ¿y ese dinero va a dónde? bueno ¿va a dónde? para el bolsillo de él ¿cómo llama el señor? el señor Gersaín ¿Gersaín qué es él? Gersaín Gersaín Vega venga yo creo doña tú sí nos equivocamos mucho hay veces ¿los 50 mil pesos ¿a dónde van? venga permítame la Junta de Acción Comunal ni el Estado le da un peso a él para mantener la cancha a él le colocan gradas le colocan camerinos y de ahí para allá sosténgala entonces yo creo que esa parte de los 50 mil pesos porque ninguno de la comunidad ha ido allá a cortar pasto ninguno de la comunidad ha ido allá a echarle agua a la cancha solamente lo hace el señor entonces yo creo que los 50 mil pesos van y se reinteran otra vez obvio que debe tener algún beneficio económico bueno listo entonces amigas y amigos de Colombia se levanta estos son los asuntos de la comunidad que se pueden debatir acá en vivo y en directo a través de Colombia se levanta para que ustedes se den cuenta que hay asuntos en los barrios que resolver y que hay las comunidades trabajando y tratando de resolverlas muchas gracias el señor presidente anterior no ha entregado la papelería a la Junta de Acción Comuna y estamos preocupados porque la papelería no tiene por qué estar en manos de personas que no viven en el barrio ¿y qué va a entregar ahora después de este proceso? no ¿le va a entregar si aún no se eligió la Junta? pienses que aún la Junta no se... cuando se retiró el señor John Jairo él tenía que entregar la papelería al mismo presidente que entraba en la misma Junta de Acción Comunal es que el periodo no se ha acabado ¿ya? o sea el presidente anterior no entregó ¿cómo se llama él? el señor John Jairo Espina no entregó la papelería ya unos proyectos que habían de unas alarmas comunitarias que estaban aprobadas no sabemos qué pasó con eso porque no entregó la papelería no ha entregado nada y esto está denunciado ante el Cali 18 hemos mandado ya dos demandas a la señora de la Aqueline dos demandas se han pasado ¿cómo? la señora de la Aqueline dijo aquí muy claro que había que hacer la gestión dijo miren con el señor Jairo pero nadie ha ido a decir vea señor John Jairo yo necesito nadie entonces dijo si es que no están interesados dijo yo y como él ya no viene a este barrio tiene que haber un oficio ¿qué pasó ahí? hemos mandado papeles a la alcaldía hemos hablado con Jacqueline con una abogada para que él haga el favor y venga y nos entregue los papeles hay gente a la cual esa junta le prestó plata le prestó plata y la gente no nos ha querido acabar de pagar porque no tenemos la letra para entregarle a la gente no hemos podido porque no tenemos papeles con que entregarle a la gente la letra ¿cómo así? ¿una juntación comunal prestando plata? sí señor prestaron plata y la muchacha me está pagando la plata a mí porque yo y la tesorera y me debe 40 mil 300 creo que eran 300 300 le prestaron ella no me quiere pagar el resto hasta que no le devuelva yo la letra no tengo letras para devolverle bueno estos son los problemas que se presentan en los barrios y como estos hay muchas dificultades en otros sectores de Santiago de Cali estamos presentando Colombia se levanta ¿estás viendo? Colombia se levanta la televisión de la gente